Buenas a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez estamos en un video muy muy importante, debido a que ya hemos hablado de absolutamente todo con respecto a los estadios. Los más modernos, los más innovadores, los más bonitos, los más feos. Pero conociendo a mi gran amigo billonario y también conociéndome a mí y mis gustos, hoy es momento de hacer una tier list. Hoy es momento de todos los estadios que hemos visto en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Es momento de colocar todos en una tier list y de ver quién tiene los mejores estadios de Sudamérica. Quién tiene más estadios en los puestos de arriba y también quién tiene más estadios en los puestos de abajo. Ya se me ocurren algunos que podrían entrar, ya se me ocurren otros que quizá queden afuera. Así que veremos qué ha dicho el señor billonario con respecto a esto. Comencemos. Los peores estadios en infraestructura. Bueno, la tier list, yo voy a ir haciendo la mía. Está armada también en estadios top de Latinoamérica. Casi top, bonito, decente, deficiente, basura, cagada, olor a caca. Bueno, parece un poco fuerte describir un estadio como cagada, olor a caca. O sea, que se vean bonitos, modernos, eso, nada más. Miren, he puesto a varios estadios de cada país, Sudamericano y México. Son tantos que no me dará el tiempo de explicar por qué coloco a tal estadio en tal puesto. Lo haré de manera muy rápida. La lista estará compuesta en este orden. En primera fila, los estadios top de Latinoamérica, o sea, la cúpula del modernismo latinoamericano. Podrían estar en Europa y pasan desapercibidos. En el segundo escaño estarán los estadios casi top. Pueden ser modernos, claro que sí, pero no entran al top latinoamericano. En la tercera estarán estadios bonitos. No son tan modernos como los de arriba. Algunos ni siquiera llegan a ser modernos, pero son bonitos y pasan piola. Después están los estadios decentes. No son bonitos, pero visualmente se ven bien. Son decentes. En la quinta tenemos estadios deficientes. Estadios que no se ven bien, tampoco llegan a ser tan feos, pero son recintos que no pasan el umbral de la decencia. En la sexta fila están los estadios basura. O sea, visualmente... Ok, acá ya visualizo cuál quizá puede entrar. El problema es que quiero que no se... O sea, no quiero que se enoje nadie de alguno de estos equipos, ¿no? Porque ya veo que si yo opino y coincido que hay algún estadio basura, me van a criticar de todo, ¿no? Son horribles. Deberían demolerlos y en su lugar construir hospitales o escuelas. Y en la séptima y última fila tenemos a los estadios cagada con olor a caca. Los estadios que se encuentren en este escaño no solo afean a la ciudad, sino que dañan a la salud de las personas con su putrefacto olor a cagada. Solo equipos de porquería tienen estadios que se ubiquen en este lugar. Ahora sí, empecemos. Primero tenemos a los estadios mexicanos. El primero es el BBVA Vancomer. Pero qué hermosura de recinto. Para mí, el estadio BBVA Vancomer, y que la gente me juzgue, debe ser de los más lindos de toda América. Incluido Argentina, Brasil, Chile, México. Es de los más lindos. Por su forma, por todo. Repito, no sé cómo es que... Creo que era el banco o algo así que lo había hecho, como me habían dicho algunos mexicanos. Sin embargo, yo lo pongo en top Latinoamérica. De ley va en el top Latinoamericano. Por otra parte, está el Estadio Azteca. Un recinto que para... También va en top Latinoamérica. Y no lo digo solamente por su estructura, sino también por la historia. Siento que el Estadio Azteca es uno de los estadios con más historia del fútbol sudamericano. Se lo ponés a pensar hasta... Bueno, el famoso gol de Diego Armando Maradona, los ingleses, es el Estadio Azteca. Se lo ponés a pensar y decís, esta cancha tiene que estar. Para muchos es bastante viejo, vetusto. Sin embargo, no deja de ser un gran estadio. Yo creo que iría como un casi top. Yo lo pongo en top. Difiero con la decisión de Millonario. Yo lo pongo en top. La Bombonerita. Este recinto no es top. No lo veo. Me parece bonito. Estadio, pero está muy chévere. Lo pondré con casi top. Yo lo pondría en Estadio Bonito. De las chivas de Guadalajara. Tienen una arquitectura moderna. O sea, parece un toilet debajo de la tierra. Para mí eso es top Latinoamérica. Yo lo pondría en Estadio Bonito. No se enojen las chivas. También pienso yo que habría que contar. No solo su estructura. Bueno, supongo que Millonario contará solo su estructura. Sino que también contaría su historia y su mística que tiene alrededor de ese estadio. Estadio Olímpico Universitario. Bueno, este es un estadio simple y encima no tiene techo. O sea, la gente que va ahí se va a rosticar como pollo. Para mí es estadio decente. Estadio Jalisco. Es bonito, no es uf, qué estadio. Pero está muy bonito. Mejor que el promedio sudamericano. Para mí va dentro de los casi top. No, yo lo pongo en bonito. Yo lo pongo en bonito. Para finalizar con los mexicanos está el estadio Cuauhtemoc. No me decido si puede estar en el top o casi top. No me gustan esos techos. Yo lo pongo en estadio bonito. Estos cuadrados separados entre sí lo pondré en los casi top. Para mí los casi top deberían no ser tantos. Y bueno, top de Latinoamérica obviamente que deberían ser muy, muy exclusivos. Ahora están los estadios brasileños. El Arena do Gremio. Uno de los más modernos de Brasil. No sé si será el más... No, el Arena do Gremio me parece una cosa de loco. Yo lo pondría en casi top. ...moderno pero de ley que va dentro de los top latinoamericanos. Después está el Mineirao. Un estadio que de hecho va dentro de los top latinoamericanos. Te lo puedo poner en top latinoamericanos. Igual que el Beira, Río, el Inter y el estadio Castelao. Es que Brasil tiene muy buenos estadios. O sea, vos te podés a ver los estadios de Brasil. Y es muy difícil no ponerlos en un top recontra mega alto. Son estadios que tienen gran capacidad. O sea, mirá, vos te los podés a ver. Son estadios que tienen gran capacidad. Fijate todos. Maracaná 78.000. Nacional 70.000. Arena Corinthians 68.000. Castelao 67.000. Mirá toda la capacidad que tienen las canchas de Brasil. Entonces son estadios que tienen gran capacidad. Que tienen mística, quieras o no. Hay que admitir que los estadios de Brasil tienen su propia mística. Tienen su mística ahí dando vueltas. Porque bueno, es Brasil la selección más grande de la historia del fútbol. Jugar una Copa Libertadores en sus estadios es realmente complicado. Entonces tienen capacidad, tienen mística, tienen historia. Y además de todo eso, son muy lindos y son muy bellos en cuanto a estructura. Entonces, teniendo todo eso, pienso yo que Brasil podría tranquilamente tener los mejores estadios de América. Tienen todo lo que para mí requiere de ser un estadio muy, pero muy importante del fútbol o muy lindo. Es lo que yo creo, ¿no? Después tenemos al Morumbí de Sao Paulo. Es uno de los estadios con más años entre los conocidos de Brasil. Y no tiene modernidad alguna. Lo pondré con los estadios decentes. Bueno, a mí me parece bonito el Morumbí. Se ve bien, pero hasta ahí. El Arena Corinthians, por esa arquitectura particular, lo pondré en top latinoamericano. ¿En serio? El parque que de hecho también es top. El debate entre el mejor estadio de Brasil está entre este o el Arena do Gremio. El Mané Garrincha es otro estadio top. Mira eso nomás. Y para finalizar con los brasileños está el Maracaná. No es necesario discutirlo. Nah, nah, ni se discuta. Mirá la cantidad de top de Brasil que entra, ¿no? Me gustaría saber cuántos creen que va a entrar de top de Argentina. Yo, a mí se me vienen a la mente dos o tres estadios que podrían entrar en top de Latinoamérica. Después están los estadios argentinos. El estadio monumental de River. Para mí el estadio monumental está en top de Latinoamérica. Es el estadio con más capacidad. O uno de los que tiene más capacidad. Quedó muy lindo con la reforma. Y es una cancha que realmente también tiene una gran historia. Se jugó una Copa del Mundo en Monumental. Fue sede de Copa del Mundo. Argentina campeona del mundo en ese estadio. Y tiene una historia muy buena. Tiene una gran estructura. Está muy bien construido. Yo creo que entra en top. Bonito. No es tan moderno. Pero me gusta mucho. Lo pondré acá. Bueno, veis. Yo no coincido. Para ustedes el monumental es un estado bonito nada más. Es un estado top de Latinoamérica el monumental. Supongo que quizás fue antes de las reformas el video. Pero yo me quedo con el monumental como un estadio top de Latinoamérica. El estadio Madre de Ciudades es el más moderno de Argentina. Y se culminó con su construcción hace unos meses nomás. Está para ser un casi top latino. Bueno, yo el de Santiago del Estorio lo pongo en bonito justamente. Siento que le falta todo lo anteriormente mencionado. Latinoamericano. Al igual que el estadio Ciudad de la Plata. Ahora tenemos al cilindro de Avellaneda. Definitivamente no es moderno. Sin embargo, luce bien visualmente. Es bonito. Así que lo pondré acá. Por ahora, ninguno de Argentina entra en top de Latinoamérica. Ninguno. Es un poco fuerte no tener a ninguno de Argentina en top de Latinoamérica. Sabiendo los estadios que tenemos. Acá. Al igual que el estadio Villa Mercedes. Es moderno ese estadio. Pero no sé si debería postularlo al casi top. Lo pondré acá. Luego tenemos al estadio del Rojo. Libertadores de América. No lo veo tan moderno. Pero se ve bien. Al igual que el estadio Mario Alberto Kempes. Pero la diferencia es que tiene una pista atlética con la tribuna a un kilómetro de la cancha. Hueón, qué fea huevada. Y es que no. Bueno, en el Mario Alberto Kempes se va a jugar ahora el River Boca. A mí es una de las canchas que más me gusta. Sinceramente de Argentina. Entiendo lo de la pista olímpica y todo. Y que la gente puede estar lejos. Pero igualmente se siente. Vos podés ver los recibimientos de talleres de Belgrano. Y te das cuenta que es una cancha que se suele sentir igualmente. No solo es la pista atlética. Sino que todavía más terreno después de la pista. Por eso lo pondré en deficientes. ¿En serio? El primer estadio deficiente es un argentino. No lo puedo creer. Qué mal que... O sea, pero tan mal estamos. Aunque visualmente el estadio por afuera y el techo no se ve mal. Para finalizar con los estadios argentinos tenemos a la Bombolivia. Bueno, ese... No, ¿cómo Bombolivia? Bombonera. El estadio está a medio terminar. ¿Dónde está la otra mitad? Culpa del socialismo de Perón seguro. Va con los estadios deficientes. No, pero la Bombolera tiene una mística impresionante. Tiene una grandeza tremenda. Te dice que la cancha tiembla. Como mínimo en decente tiene que entrar como mínimo. No me lo puede poner a la Bombolera en deficiente. Creo que la Bombolera es realmente un estadio que genera mucha polémica. Tanto en Argentina como en el resto del mundo. Para ustedes la Bombolera es una cancha linda. Para ustedes la Bombolera la colocarían en una cancha importante del fútbol. Sí, importante es. Yo creo que sí. Obviamente que sí. Luego tenemos a los estadios uruguayos. Empezamos con el campeón del siglo. Recinto de Peñarol. Cancha que recién tiene unos años de aperturado. No es ufff, pero se ve ligeramente bien. Lo pondré con los estadios decentes. Al igual que el Centenario, que no es nada moderno. Pero feo no es. Después está el Gran Parque Central. Puta, le han hecho una chamfaina a ese estadio. Pero parece un puzzle. Demasiado. A mí me gusta. Sea cirugías tiene. Yo creo que podría ir entre los deficientes. Pero por esta vez va con los decentes. Luego tenemos... Ok, los estadios de Uruguay entran en decentes. Y ya después arrancan a bajar. Tenemos al Estadio Jardines del Hipódromo. Basura. No me gusta a mí tampoco. Para mí los estadios uruguayos necesitan remodelación urgentemente. ¿Te das cuenta? Lo dicen hasta los propios uruguayos. Hay muchos estadios que todavía están muy desmo... Pero que parecen del 1930. De verdad lo digo. No es por querer faltar el respeto. Pero de verdad. Necesito una actualización urgente en los estadios de Uruguay. Te vas dando cuenta con el pasar de los años que quedan viejos con respecto a los estadios de Sudamérica que se van modernizando. Aparte hace poco queríamos hospedar un Mundial. Nosotros no sé si se acuerdan del Mundial del 2030. Y se hablaba que Uruguay podía estar. ¿Y cuántas sedes puede poner hoy Uruguay? Me lo decía Fabri, me lo decía Guille. Que no estaban en condiciones de poner casi ni 3, 4 sedes. Entonces te das cuenta que necesitas una remodelación la mayoría de estadios uruguayos. Estadio Luis Trócoli, basura. Estadio Atilio Pai Bolivera, basura. Estadio Luis Francini, basura. Ahora vamos con los estadios colombianos. El Monumental de Palma Sica, el zancudero más grande. Uuuh, este es casi top, te diría. Grande de Colombia. Puta, ese estadio sería bonito. Pero weón, estas partes descubiertas la cagan todas. Se ve horrible. No, a mí me gusta. Al menos el Monumental de Guayaquil tiene una tribuna más grande en ese lado. Bueno, esta cancha va con los decentes. Estadio Metropolitano de Barranquilla, en acá comen burras. Tienen un acabado llamativo y es uno de los recintos con mejor infraestructura de Colombia. Podría ir con los... La infraestructura, qué grande. Bonitos. Atanasio Girardot, la cancha de la Alcaldía de Medellín. No es la gran cosa, es el típico estadio en forma de olla. No es feo, pero tampoco es... Uff, va con los decentes. Al igual que el Pascual Guerrero. Y el Estadio Palo Grande de Manizales. Ahora tenemos al Campín de Bogotá. Weón, perdóname marica, pero esta cancha no me gusta. Se ve chiquito. A mí mi cancha favorita de Colombia... Y bueno, después los colombianos me podrán decir lo que quieran. Es la cancha de Millonarios. No, bueno, no sé. Pero qué pasa es que me gusta mucho Millonarios, chicos, de Colombia. Me gusta tanto Millonarios que digo, bueno, lo pongo en el mejor estadio. No, no sé, no sé. No sé si es el mejor estadio, pero me gusta mucho Millonarios. Y el techo es... Millonarios, Millonarios, no Billonarios, Millonarios. Inceptible. Va con los deficientes. Para finalizar con los colombianos está el Hernán Ramírez Villegas. Me gusta esta cancha. Visualmente está baja. La caga la pista atlética, pero aún así pasa piola. Va con los estadios bonitos. Empezamos con los ecuatorianos. Acá tenemos al George Capwell. Un estadio con buena luminaria y tinte europeo, ya que los hinchas de Melec tienen ascendencia. La cancha de Melec es hermosa, amigo. La cancha de Melec de noche realmente entra en un top. Yo lo pongo en casi top. Melec estadio de noche. Yo lo pongo en casi top. En serio lo digo. A mí no me interesa lo que me digan ni nada. Esta cancha tiene que entrar en casi top. No me interesa. Mirá lo que es este estadio. Saludo a todos los hinchas de Melec que me siguen y me bancan. Mirá lo que es esta cancha. Por favor. Es una cancha impresionante. La banco totalmente fuerte. Y por ende el estadio tiene que adecuarse al árbol genealógico de los hinchas de Melec. O sea, en casi top. Me gusta. Va con los bonitos. Al igual que el monumental de Barcelona. Mira eso, weón. La pintura y el acabado está precioso. Yo lo pondría en casi top también. Al igual que el estadio Casa Blanca que visualmente está... O sea, sacando Brasil y México, no hay ningún país que ha metido otro estadio top o casi top. Fíjense eso. Argentina no pudo. Argentina hasta ha metido estadio deficiente. Nos puso dos. Y después al resto no entró. Muy bonito. Después tenemos al Olimpico Atahualpa. Destruyen esa huevada. El estadio independiente del Valle. Va con los estadios decentes. Y el Alberto Spencer. Puta es grande pero ni se ve bien. Va con los deficientes. Ahora tenemos al... Alberto Spencer que el otro día tuvimos una discusión con Mike. Si quieren ir a ver el video lo pueden ir a ver. Tuvimos una discusión con Mike de quién era mejor. Si Hugo Sánchez o Alberto Spencer. Si llegaste hasta esta parte del video. Comenta para vos quién es mejor jugador o quién fue más histórico en América Latina. Alberto Spencer o Hugo Sánchez. No sé. Quedó la discusión ahora que lo acabo de escuchar. Me quedó... Los estadios de Chile. Empezamos con el Nacional de Santiago. Igual un típico estadio redondo, sin techo. No me gusta. El Monumental es casi igual pero luce un poco... En Chile yo te pongo el Monumental en bonito. Un poco más piola. Va con los decentes. Estadio Lía Figueroa. Casi lo mismo que el Nacional, weón. Germán Becker. Estadio decente. Es muy pequeño. El estadio de la U de Conce probablemente es el mejor estadio de Chile en infraestructura. Para mí... ¿En serio? Está bonito. Mirá. El de la U de Conce. Desde el de la U de Conce. No lo tenía ese estadio. A mí un equipo que siempre me queda de Chile... Porque siempre... Como que tiene los colores de boca, ¿no? Quedó. Everton de Viña del Mar. Le mando un saludo a toda la gente de Viña del Mar de Chile. No sé. Siempre me pareció un equipo bastante... Bastante peculiar en Chile. Así que le mando un saludo bastante grande. Igual que el estadio de la portada. Pero tiene algunos acabados vistosos. No es sub. Pero incluso podría ir como decente. Sí, me retracto. Va con los estadios decentes. Después está el Santa Laura. O sea... Está feo, güey. De la Unión Española. Igual que San Carlos de Apoquindo. Estadio muy frío y pequeño. Vamos con... Bueno, no. ¿Por qué muy frío? Con los estadios paraguayos. La olla azulgrana. Un bonito estadio. Parece el Cap No, pero versión más sudaca. Además... No, güey. Che, igual es verdad. Tiene un aire. Lo pondrían casi top. Se lo han remodelado bastante. Para mí va con los estadios bonitos. Defensores del Chaco. Estadio decente. Estadio Feliciano Cáceres. Basura. Estadio Antonio Aranda. Basura. Estadio Nicolás Leo. Basura. Bueno. No pongo al estadio Manuel Ferreira para no hacer pasar vergüenza a los hinchas de cuyo equipo hace de local ahí. No, no, no. Pero pará, pará, pará. Tiene que entrar en el top. Tiene que entrar en el top. Tiene que entrar en el top. Esta cancha tiene que estar en el top. El estadio Olimpia de Paraguay. El club millonario se burla mucho de la gente de Olimpia, ¿no? No, pero tiene que entrar. No importa. El club, en mi opinión, el más grande de Paraguay, debería entrar en el estadio de Olimpia, lejos. Aparte, lleno, explotado. Un lindo y gran estadio. Estadios bolivianos. El primero, el Bicentenario. Bueno, creo que es el único estadio de Bolivia que pasa a Piola. No es la gran cosa, pero está en algo. Va con los estadios decentes. Hernando Siles, lo mismo que el Nacional de Chile. El típico estadio redondo, sin acabados, bueno, va con los deficientes. Al igual que el Félix Capriles de Cochabamba y el Tawichi de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, los estadios de Bolivia obviamente le cuestan entrar en un top, casi top o top de Latinoamérica. Es normal. El Estadio Patria, eh, está feo. Ahora vamos con los estadios Mamahuevos. El primero y que a mí me gusta bastante y además es el más moderno de este país, es el Metropolitano de Lara. Puta, está bonito. Para mí es casi top latinoamericano. ¿En serio? Monumental de Maturín. ¿El Estadio Deportivo Lara entra en casi top y por ejemplo el Monumental no? No, pero no puede ser. A ver. Estadio Deportivo Lara Venezuela. No puede. ¿En serio me están diciendo? Bueno, quizá alguno habrá ido ahí. O sea, sí, no, no. Está muy bueno el estadio. Muy lindo, muy bonito. No sé si es más que el Monumental. Pero bueno. También está bonito, weón. Un estadio de Venezuela entra en casi top y Argentinos no entran. El CTA Cachamay, puta. También es bonito, weón. Metropolitano de Mérida, donde se cacharon a Sheila Lima el año pasado. Bueno. Esta piola no llega a ser, uff, bonito, pero sí es decente. Al igual que el Polideportivo de Pueblo Nuevo y el José Antonio Enzoategui. Para finalizar con los estadios mamahuevos, tenemos al Olímpico de la UCB. Eh, no me gusta, deficiente. Ahora tenemos a los estadios... Bueno, por ahora no puso estadios cagados, olor a caca, ninguno. Estadios basura entran un par, deficientes han entrado bastantes. Estadios peruanos, empezamos con el Nacional... No, pero ¿qué es esa bandera? Para eso no es la bandera de Perú, amigo. Weón, el Nacional es hermoso. Le han hecho un acabado increíble afuera y por dentro está Piola. Pa' mí es casi top Latinoamericano. Banco que esté en casi top. Estadio Monumental. Fuera de que es un estadio gigante... Eh, no es uf, o sea, no tiene nada de moderno, pero sí se ve bien, eso sí. Va con los estadios decentes. Pero para mí el Monumental de Perú tendría que estar más alto con la capacidad que tiene. Estadio de San Marcos. No es la gran cosa, va con los deficientes. Al igual que el Manciche, Monumental de la Unza, un cagarse el Azo de la Vega y bueno, el Aliardo Soria está en... No me digas que el único que voy a poner en el estadio cagado es el de Alianza Lima, porque te juro que la veo... Algodón. Está como para estadio decente. Como penúltimo tenemos al baño público más grande de Lima, el Huatúter. Puta, este estadio es una porquería, hueá, una cagada, huele a caca con Chasumare. O sea, no es solo a fea la ciudad, sino que su pestilente olor a ese desmedra la salud de las personas. No le da ni para ir con los estadios basura. No, era cantado, era cantado. Basura. Va con los estadios cagada. No, 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 era obvio, era obvio. ¿Por qué siempre la Liga de Alianza Lima lo vio de millonario? Para finalizar tenemos al Alberto Gallardo. Puta madre, no tienen una tribuna. Pero veámoslos desde el lado ambientalista. Esta cancha, así como lo ven, nos demuestra que se puede convivir con el medio ambiente. Estadio ambientalista. Creo que es la primera vez que escucho decir esto. Estadio ambientalista. Se coordina bien con el medio ambiente. Se cimentó al costado de un río donde vive la fauna limeña. Este estadio nos enseña a respetar la naturaleza. Eso se valora muchísimo, por eso va con los estadios Top Latinoamérica. ¡Naaaa! ¿En serio me decís? ¿Va con los Top por respetar la naturaleza? Y ahí terminaría la Tirling. Bueno, como ven, en muchas cosas no coincido. Para mí algún equipo argentino tendría que entrar en el Top Latinoamericano, quieran o no. Creo que quizá algunos odiadores de Argentina puedan decir que no, que nuestros estadios son feos, etc. Pero debería entrar en algún estadio argentino. Mínimo. Díganmelo, por favor, reconozcamelo. Subiría un poco más la bombonera también. Y subiría el de Alianza Lima un poquito más arriba. Y bueno, quizá bajaría algún estadio brasileño o mexicano. Pero creo, creo que en muchísima parte coincido. Así que espero que les haya gustado. Díganme para ustedes cuáles son los estadios Top de Latinoamérica. Cuáles son los basura. Cuáles son los decentes. Cómo armarían su tier list. Es más, tienen mi Discord. Tienen mi Discord en Twitch. Así que el que quiera entrar a Twitch, pone mi Discord. Manda su captura de los estadios para el que llegó hasta acá. Y después podremos ver sus análisis. Gracias a todos por la banca. Por seguir. Denle like, suscríbanse si llegaron hasta el final del video. Y bueno, comenten qué otra reacción les gustaría que tenga en el canal. Reacción, debate, etc. Faltan dos meses. A nada, nada, nada para la Copa América. Tiene contenido top especial. Vamos, abrazo.